El día de ayer te dio a conocer en su página de Gustavo Rivera, el hermano de Jenny Rivera, que sufrió un accidente automovilístico el día domingo y acá tenemos todos los detalles. Adelante con el comunicado, señor productor. Lo acaba de mandar mi querido Pierre hace un minuto, su oficina, su publicista. ¿Qué fue lo que dijeron? Sí, lo que dijeron fue que, como ya fue hecho público mediante sus redes sociales, el pasado domingo 1 de noviembre Gustavo Rivera fue un accidente automovilístico. Aunque aún se encuentra delicado, está estable. Debido a las leyes de HIPPA y por respeto a su familia, no hay más detalles de su condición física. Sin embargo, una vez que se sienta mejor, el mismo Gustavo detallará tanto el accidente como la salud física en general. Muchas gracias por su atención. No, ahí dice la familia Rivera. Bueno, dice la familia Rivera, hermanos, esposo de hijos y por supuesto don Pedro y doña Rosa, están al pendiente de la celebración de Gustavo. Guau, mi querido Pierre, qué fuerte. Nosotros nos enteramos el día de ayer en la noche aproximadamente como a las 10 de la noche. Lali, no sé si ya estás por ahí, ya regresaste. Sí, ya que estoy. Fue un impacto esta situación, la verdad. Pero aquí está pasando algo muy raro. Quiero comentar rápidamente que yo le escribí un mensaje de texto a Gustavo y no me contestó. También nos comunicamos rápidamente anoche con su oficina de don Pedro Rivera. Y obviamente don Pedro Rivera ya se encontraba durmiendo. Y hoy nos volvimos a comunicar con la oficina de don Pedro Rivera para tener una reacción de como padre de Gustavo, cómo se siente. Y yo me quedé sorprendido la respuesta que no tiene en comentario. Yo no sé qué está pasando ahí. Yo no sé si los problemas siguen, si el distanciamiento sigue, si las cosas siguen. Adelante, Pierre. Yo en la mañana me comuniqué con Irma. Y si bien sabes quién es, es la publicista de, bueno, la que lleva a Gustavo. Y me dijo, y yo le llamé como dos veces, no me contestó. Y después me mandó un mensaje. Y me dijo, sus palabras textuales fueron, por favor, pide mucho por Gustavo, porque la situación está muy delicada. No te puedo dar más detalles, dice. Pero yo solamente digo a toda la gente que, por favor, estén orando mucho por él, porque nada pinta bueno. Yo me quedé asustado. Yo me quedé bien espantado porque me dijo, va a llegar un comunicado, va a dar este de esto, pero no se puede hablar de nada. Yo siento que la acción ha sido muy fuerte. Y para llegar a esta noticia hasta el día de hoy, nada está fácil. O sea, yo siento que ahí ha tenido que pasar algo muy fuerte. Y esperemos que cuando suelten, pues, podamos entender toda esta situación, porque yo intenté sacar información y no me la quisieron dar en ningún tipo. Sí, Tlali, tú has tenido la oportunidad de compartir con Gustavo también. Y él es a todísima onda, bien buena onda, Gustavo, siempre con todos. Bueno, conmigo. Yo también, justamente, y sabes, yo también traté de comunicarme con él por su Facebook, ya que ahí tenemos comunicación. Igual a mí no me han contestado. A mí me preocupó mucho cuando ayer mostramos el comunicado aquí en El Precio de la Fama, en nuestro Instagram, porque justamente cosas así salen al momento. Entonces, que no se haya informado hasta ayer, quiere decir que la situación puede estar un poco crítica. Y qué lamentable que una situación así haya ocurrido. Le deseamos, la verdad, es que una pronta recuperación haya sido lo que haya sido. Pero sí está un poquito raro el asunto, el hecho de que hasta el día de, hasta noche, nos enteramos de esta situación. Las veces que he tenido la oportunidad de interactuar con él, se me hace una persona humilde, se me hace una persona muy honesta, muy real, el cual no se anda con jueguitos ni nada. O sea, mira, así son las cosas y tal, y tal, y tal. Y la verdad es que me impactó. Yo estoy consternada y esperando de que, pues, no haya pasado más que un accidente automovilístico y que pueda pronto ella salir y que nos expliquen qué fue lo que pasó. Exacto, mi querido Gustavo, llámanos, contéstame el teléfono, queremos saber cómo estás. Irma también, si nos pudieras dar más detalle. Lupillo, llámale a tu hermano, don Pedro, vayan, abrácenos, estén todos juntos, únanse. Por el universo les está hablando, que tengan que estar unidos, que se tengan que llamar como familia. Pero señor productor, por favor, puede leer a lo que pusieron en su página oficial de Facebook. Así fue como nos dimos cuenta y fuimos uno de los primeros medios que dimos la noticia. Adelante, por favor. Sí, dice, de parte del equipo de Gustavo Rivera, tristemente les comunicamos que Gustavo fue víctima de un accidente automotriz el domingo pasado. Gracias a Dios está con vida. Le pedimos oraciones y los mantendremos al tanto sobre el estado de salud de nuestro querido Gustavo Rivera. Guau, qué triste. ¿Y qué dijo el público? Adelante, por favor. Dijo, Gustavo, ponga su mano divina y tenga pronta recuperación. Saludos a la familia. ¿Ok? Realmente sea un mal recuerdo. Por ahí dice, oraciones para Gustavo. Gustavo, lo siento mucho. Gracias a Dios. Estás con vida. Saludos, amigo. Gustavo Rivera, estamos en oración por su pronta recuperación. No te rindas, que le eches muchas ganas. Ojalá de todo corazón deseamos que Gustavo esté bien, chicos, que se recupere pronto, que Dios lo bendiga. Señor, usted que es el pastor de las estrellas, haga algo bueno, vaya, ore por Gustavo, demuestre su amor haciendo cosas con las personas que más lo necesitan ahorita. No nomás estar criticando ahí en nuestro programa. Vaya también y haga cosas amorosas por la vida, por la gente. Mira, ¿qué dice? ¿Cómo no va a estar? ¿Cómo no va a estar despedido haciendo ese tipo de cosas? J Balvin va a ser mayor. Esto lo yo había perdido. Ese es el problema del juicio, como personas que hacen juicio, como esta persona, por eso muchas personas nos deprimimos y nos ponemos tristes y lloramos. Yo creo que aquí no importa, como les decía yo hace ratito, qué religión sea, lo que sea, es el respetar y es un arte. O sea, la música es un arte y este muchacho, diga lo que diga sus canciones, no se merece estar sintiéndose de esta manera con tantas bendiciones que tiene. Entonces, oremos por él, oremos porque se recupere pronto y porque él se sienta mejor y no juzguemos porque el día de mañana, por una o por otra cosa, nosotros podemos estar en ese lugar y no vamos a querer que nos apunten con el dedo. Recordemos que con este dedo juntamos y con el otro nos estamos dando a nosotros mismos, entonces mejor oremos por J Balvin, oremos por Gustavo también, esperemos. Así se le habla, así se le habla, así se habla, mi amor, así se habla, por eso te ves hermosa el día de hoy.